En esta vida sé, que no somos eternos Que un día nos va a tocar a todos, pero que solo los olvida o muere Y si algo aprendí, fue a nunca darme por vencido Todo lo que quieres y lucha lo puedes conseguir Que nadie te ponga límites, que la última palabra la tiene Dios Les presento soy Elisra, Hernández Pérez Me despido en mi carnal Manuel Moisés Bueno, no me despido, sino hasta pronto, 30 el chabelo Y yo sé que algunas veces tienes que aceptar A perder, que no siempre se puede ganar Quien ataca por la espalda, es porque de frente no podrán Puro pinche doble cara Que perdieron mi amistad Estaba cansado de la pobreza, un recuerdo Como un calabar a ver a mi viejita sufriendo Con el tiempo me invitaron al cartel En el pecho me podían ver Me jalé para Galisco, luego para Michoacán Me fui ganando el respeto, nunca me supe rajar Fui nombrado jefe de la plaza, el comandante Barbas Pa' los topones nunca hubo fallas Pasé por Colima y vuelvo y subir a Galisco Tu pones con los bachos siempre al tiro Con los contras no topamos bien machín Mi carnal Moisés a mi lado siempre al mil Ser alguien en la vida en mente tenía ese sueño Ganarme el respeto Y seguir el ejemplo de mi hermano Fui el flipis para el Pa' los compas el chokercito Pa' la empresa fui el Barbas Por todas partes conocido Para algunos el cincuenta Pues era la que cargaba Y a ningún pendejo Yo le bajaba la mirada Y yo sé que algunas A veces tienes que aceptar A perder Que no siempre se puede ganar Quien ataca por la espalda Es porque de frente no podrán Puro pinche doble cara Que perdieron mi amistad Gozando de la vida con unas bellas damas Mi vicio eran las mujeres como me encantan Fui enamorado no lo niego Merecían mujeriego Siempre alegre bien contento Con mucho poco siempre contaban conmigo Los que me querían tenían un fiel amigo Mi motor siempre fueron mis hijos Siempre al pendiente De mis carnales y mis padres Con el cor que hicimos Varias travesuras algo inolvidable Mi carnal de Javis Siempre fuimos bien unidos Usted bien sabe que lo estimo Ya que fue como mi hijo Solo le pido que cumpla Las promesas que hicimos Se me ahorita y compa Que acá nos veremos Yo morí en la raya No estén tristes Al contrario estén contentos Que me fui Cumpliendo un sueño Y no me fui Y no me fui solo Me lleve unos cuantos culeros Y yo sé que algunas veces tienes que aceptar A perder Que no siempre se puede ganar Que no siempre se puede ganar Que no ataca por la espalda Es porque de frente no podrán Puro pinche doble cara Que perdieron mi amistad Por culo Y mi motor Siempre fueron mis hijos Mi niña Vicky y Dana Mis niños Dominique Y Kokoi Y este no es un adiós Sino un hasta pronto Mi carnal Israel Hernández Pérez El Comandante Barbas 30 El Chabel